Quiero auténtica detonación, es un agujero, hago una perforación. Se lo meto bueno solo con decoración, pero sin ningún decoro, valgo más que el oro. El forcego, el calcetín es el solo, pero ¿sabes por qué es el calcetín el mongolo? Porque fiestas de Navidad le peguemos todos. Yo, básicamente damos galletas, lo he entendido, digo el doble sentido en la letra. Eres como una botella, estás medio vacío, después de que te dé caliente tu culo queda frío. Ey, yo, motherfucker, seismos destacan, es una botella que descorcha de champaña. Esto es la caña, yo soy un cabrón, tengo precisión y prendo el mayor carbón de España. Ey, hago una puta hoguera con ello, no sé qué te desespera, cadena en el cuello. Cabrón, soy lo que no te esperas, no soy cabrón, soy el más cabrón de la frontera. Ey, tienes la mente sucia como Hermión Granger o tienes la mente limpia. Yo voy a teñir de rojo la 6 for 1 con tu cabeza y qué maravilla. Yo, es la etapa del congreso, por eso eres una rata y yo te vuelo la tapa de los sesos. Tú no haces eso porque no destacas en el tren de rimar bien versos. No, ¿sabes lo que hago yo? Última. Al force como un pony le montó. Él quería rapear y rimarlo como yo, pero nunca lo hizo bien. ¡Por eso el tren se le pasó! ¡Tiempo! Se lo ha rapeado muy bien. Quiero decir, el son rapeando me ha gustado. Oye, ¿el petardello del sonido son mis cascos o es global? Es global. Es global. Yo, yo, dice que el tren se me pasó, pero es que el tren ha vuelto y ahora te atropelló. Me parece que te gano mi pana. Tú no puedes ir a la embajada porque no puedes pasar por la aduana. Te pillan 50 kilos de marihuana. El problema es el camello al que se lo comprabas. ¿Cómo vas a ganarme, hermano? Si yo soy brillante, tu polla es pequeña y tu cerebro es un guisante. Las dos cosas, ey. Puta rata, zapandija. Le gano, le estoy metiendo la pija. ¿Qué coño te piensas, maldito idiota? Santiago, repul dos veces, la lista de derrotas. Ya le maté tres veces porque nos comparan. Lo siento, idiota, pero eres un hombre pala. Creo que el modo está yendo muy lento. Le clavo las uñas, soy de coruña en esto. Me parece que te gano. Yo le doy con las uñas. Te mataré aquí en Santiago. De terror es cuando te ponen contra mí. Parece una puta novela de Stephen King. Hey, yo, este no me gana. Me la jalas con la mano. ¿Eres la familia Adams? No sé qué te pasa aquí. Te quedaste dormido y te despertaste en Elm Street. Lo siento, chiquilla. Yo soy Toretto porque hoy vengo a toda pastilla. Adelgazado Manel, pero hasta en los huesos soy un hueso muy duro de Roel. Joder, muy bien el cierre de Manel, eh. Muy bien, eh. Muy bonita, eh. Uf, qué forma de cerrar el incremental. De momento imponiéndose, eh, yo creo. No sé cómo lo veis, pero... Temáticas. Termino, Forza, arranca, Forza y diversión. Está muy bien en casa, eh. Está muy confiado, Forza y Casina. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Qué vitón. Me gustan. ¡Que lo damos entre! Ey, ey, ey. Oh, 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 ey. Tenía ganitas de esto. Si hablamos de tendencias es porque yo en esta competencia soy el mejor. Porque tú no eres el teniente. Yo no soy la tendencia, soy el intendente. Ey, ¿acaso no lo ves? ¿Cómo es que yo te gano, hermano? Este es un retrasado. Creo que el nuevo trending topic ya lo habéis visualizado. Aparece un castor muerto en un evento de Santiago. ¡Oh, yes! ¡Oh, oh, oh, oh! Sabes que no la alivio. Por eso vas a sufrir como si fuese quimio. Sabes que en mi estilo te causa autodependencia. Por eso ahora solo tendrás mucha tendencia al suicidio. El Force nunca ha estado en tendencia. El Force en sus neuronas tiene su contingencia. Él no está en tendencias para siempre. Está en Twitter, pero resulta indiferente. No, hermano, te equivocas, gano en las competencias. La gente sabe que nunca pierdo mi esencia. Sí que estuve una vez en tendencias cuando me faltaste al respeto en esta competencia. No siento idiota, yo te mato con mi métrica. Soy el mejor, aquí no hay réplica. Mi polla es muy grande de forma genética. La tengo así como la celebración de Bellingham. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Por eso más que nada siempre lo malogro. Vamos a aplaudirle a todo el logro para una vez que entra en tendencia y el mérito ante otro. Puto maricón, te voy a insultar y a pegarte un palizón. Te pego una bala, sientes la calamidad de tu carrera, está truncada por tus malas amistades. Todos te dicen que no eres extraño que eres el mejor en las batallas de gallos que nunca serás un mal de año no hay peor amigo que el que nunca te dice tus fallos lo sé, hijo de puta, te voy a matar eres un drogadicto y no vales para rapear eres un puto yonki y no eres profesional soy tu mejor amigo te digo la verdad que duda no te quepa eres un retrasado y un mister chepa porque me parece más cruel no decirle a un retrasado que no lo es a que el cabrón no lo sepa te quedo claro eres un normal y has enemistado tengo verdades las cualidades que he soltado y estás en la mierda por las amistades que has juntado ¡Uf! ¡Hostia! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ey yo, wey! Cero suave el arranque eh cero suave eh había cosquitas aquí eh ¡Uh! había... Llega a los minutos clásicos que metió suave pensando que Forza no iba a estar tan elevado y el Forza salió con toda y lo prendió total sí, 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 sí ¡Uy! ¡Los libres! Lo ha encendido ¡Tío! ¡Y JVS! ¡Ponelby! ¡Uh! 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 Let's get ready Let's get ready ¿Cómo estamos, mi gente? ¿Queréis ver rap o no queréis ver rap? Se lo damos en 3, 2, 1 Sangre Hago una operación que enseguida le despieza Trato la situación con delicadeza Por C, solo veo opción de cortar tu cabeza Porque menuda aberración de la naturaleza Por C encima del fin Lo que tú no sabes es fluir Yo te suelto el esquí Yo te tiro el esquí Tú te aprendes mi esquí Porque suelto es free Oh, shit ¿Te mato? Seguro que sí Tu rima inválida en esto de free Eres un animal Porque el tiempo A diferencia de los demás Pasa más para ti Un año para los demás Son 15 para ti Estás muy envejecido En esto del free Por eso los partos Todos me conocen En este ato Los altavoces sin pacto Este es el caso De Force Minbaton El que ya con 12 Aparentaba de 84 Es un viejo que lo flipas Solo verle la cara de marica Que tiene Ya se me revuelven las tripas Le conoce toda España Santiago también a Coruña Y en todo el mundo El nombre en puñas Es el jorobado a Coruña Todos te conocen Todos lo saben Pronto voy a intentar Meterte otro combo Para ser más amable El nombre de corte En la rima Sale rentable Lo utilizan Como soporte Para las tablet Última Eres pésimo Eres malísimo Te tengo rencor Tú sientes dolor Y eres jorobadísimo Eres pésimo Mi estilo es talentísimo Tú eres un malo Y patético Y esto lo tenemos Todos clarísimos Cambio Yo La verdad que yo te mato Porque vengo rapeando Para romper el ritmo La gente sabe que yo he vuelto Pero he venido cambiando Porque vengo para ofrecer algo distinto La verdad que yo sí que estoy listo Me habla de chepado Pero yo ya lo he visto Aunque tiene que ser muy jorobado Convivir contigo mismo Vaya persona De mierda Yo aquí le repiento Porque me pongo a rapear Sin embargo en esta competencia Yo he envejecido Porque pasan los años, brother Tú tienes mala cara Y es culpa de tus acciones ¿Por qué te drogas tanto? ¿Por qué fumas a montones? Tienes demasiadas piedras Está de rock en tus riñones Anda y no me jodas tonterías Si te drogases menos Tendrías más buenos días Anda ya irregular Mejor que me chupes pa' la polla Porque la gente sabe Que si yo me pongo a rapear Este papo Le voy a sacar Como un caballo de Troya Anda, chaval Sabes que yo mato al zasco Que lleva la gorra de Monster Pero un monstruo Se está enfrentando Este ¿Qué cojones es lo que me va a contar? Me dice de mi cara Que es muy fea la verdad Tú también eres muy feo, compañero Pero nadie te lo dice Porque eres muy rapero Última O sea Si eres youtuber Eres un gordo de mierda En cambio Eres una gran persona Si todo el día fumas piedra Me parece de coña Hijo de puta A mí me respeta mi padre A ti no te respeta Tupac Ese argumento me flipa, eh Ese argumento me flipa, eh A ti no te respeta Tupac Última Igual Un charao para Tupac Un charao para Tupac Si nos está viendo Espero que nos respete mucho Nosotros lo hacemos Bueno, vamos a ver Ey, yo, ey, yo, ey, yo Se lo damos entre Yo, yo, yo Mira La verdad, loco Solo eres un mentegato Y pierdes contra force Porque eres un niñato Él es el más artista Del campeonato Pero se acerca a Chuti Pa' preguntar el formato Es que es de coña Pregúntale a mis amigos Hoy vas a perder, cabrón Yo vuelvo renacido Eres una puta mierda Y tienes que ser jodido Me siento mal Solo por estar contigo ¿Qué coño pasa? ¿Qué cojones tú me vas a contar? Este papo La verdad Que yo le voy a reventar Es Ginés Que usa un desodorante Con olor a CBD ¿Cómo es? Puta Hey Mejor si te agachas Y me la chupas Me tira de feo Que está contando A ti te gusta más el queso Tiene los dientes largos Lo siento retrasado, chico Yo sí le mortifico ¿Por qué muere el freestyle? Voy a decirlo Porque depende del esferfo De cuatro drogadictos Subnormal ¿Qué cojones me vas a contar? Yo soy feo Y rapeo mal Pero sabes que también soy Profesional Yo me drogo Puto paquete Aunque droga Todo el mundo me respete Tú sin embargo Te equivocas Yendo a manchete Y te voy a dar Las putas lecciones Tete De primera Al día Me fumo dos porrete ¿Veis que mis neuronas Se arremete? En cambio el force Por algo está flaquete Porque la grasa Que le falta Es la que ahora se mete ¿Me queda claro, compañero? ¿O tengo que dejar Tu dignidad en el suelo? No sé lo que comprendes Aunque pierdes kilo Es tu dignidad La que pende de un hilo Estás tranquilo No lo conoces Se lo digo Es un buen idioma Entonces No, no te desplomas Bro Yo te dejo en coma Con flow Que se quita destroma Dos glos Que por tu hombro Se asoman Tonto Yo soy cliente De desproma Pronto Te dejaré en coma Tú vendes tu versión Y es una broma Tú solo eres ejemplo De puta superación De cromosomas No tienes don Y nunca accionas Yo no tengo compasión Me la chupas Y te apasionas Se le cayó el minutillo, eh Sí Se fue fuerte Parecía que iba a ir Muy arriba Pero se cayó Buah Qué gracia me ha hecho El momento de Yo solo me fumo Dos porretes Dos porretes Yo solo me fumo Dos porretes Literalmente tú Con el policial Por ahora sí Sí Para mí Force Para mí clarillo Si empiezo yo Le va a voler el doble Tira de drogadicto Y el cabrón Viene del norte Pero Force Dinos la verdad Sin corte ¿Cómo has adelgazado tanto Sin hacer deporte? Sí Los gallegos Los del norte Tenemos droga Pero no la consumimos La vendemos Para que se mueran Los alicantinos Y este pavo vive En una organización Pero el pavo Se las da de narco Como que es ginés Pero quiere ser Sito Mizasco Hermano Tu padre También quiere acabar Con los gallegos El pobre hombre Por eso no te conoce Ni tu nombre De hecho se hizo La vasectomía Al pobre hombre Para que no le naciese Otro hijo más De Force Ok Cuando Skone Mencionó a tu padre Tú casi le pegas En la competencia Así que supongo Que entenderás Que ahora responda Con la misma contundencia ¡Uy mi madre! ¡Uy uy 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 uy! Y el padre Habla de De su padre Pero la verdad Que hay que ser un capullo Porque yo no sé Lo que es el rap Pero tú de padre No sabes que es el tuyo No os equivoquéis Eso no ha sido violencia Ha sido una rata En cuestión de supervivencia Ha estado activo Y ha tenido paciencia Pero el tiempo en su cara Es una inclemencia Sí El tiempo en mi cara Es una inclemencia Por una vida sana Y no la drogodependencia ¿Tú acaso que tienes Tres mansiones? ¿Haces deporte? Si estás todo el día Fumando, puto mediocre No tengo tres mansiones Pero las tengo en hierba Y tú eres un joquete Mete mierda Que va a preferir Un boquete en la entrepierna Porque hoy vas a sentir Como el ojete Se te quiebra Tienes tres mansiones En hierba Que es un normal Pues coge tus mansiones Las puedes localizar Este pavo No es un prepuber Los buenos narcos En verdad no lo presumen Los buenos narcos En verdad no lo presumen Yo no lo presumo Quítate el cerumen Que no soy narco Es lo que te digo Narco yo no soy Los narcos son mis amigos Yo, lo siento Yo aquí soy una leyenda Que me quiten la cera Dicen su jerga Podría quitarme la competencia Pero prefiero quedar sordo A seguir escuchando mierda A seguir escuchando mierda Piénsalo Si tienes las cejas Como un fucking archivielago No te faltas a Einstein Pa deducir Que tu padre es pantapájaros Y tu madre es murciélago Sí, lo siento idiota Tú eres una puta mierda ¿Ha visto mis cejas? ¿Las ve de cerca? Mis cejas son las más grandes De la tierra Si me las pinto de blanco Te mueres a los 30 Pero, hermano Te voy a reventar Por eso veis Sus cejas como le brillan Nunca se las cepilla Y en vez de cejas Él lleva un abrigo de chichilla No me cepillo las cejas, mi parce Porque siempre me estoy cepillando A Zascomaster Te gané en este compite Comedme la polla Los chupapollas de Twitter ¡Bien! ¡Chupa! Muy bien, eh Qué buena batalla para empezar, eh ¡Fu! Y hacer una exhibición Perdón, voy a tirar El comentario antipático Pero qué fail el de Force Yendo a la cámara Y ahí Que no le pinchen Sí, sí, sí Toda la magia eso, eh Muy bien, eh Pero bueno Sí, sí, sí Pero a pedazo Terrible, terrible En cuanto a nivel terrible Me sorprendió Para mí le ganaron a Force Sí, para mí también Sí, eh Una son de clara Sí, quizás Asco Al final ha empezado ya A estar fino, fino, fino Ha tenido muy buenos momentos Sí Sí, sí Sí, pero no ha estado regular Hasta el final, ¿no? Y Force en cambio Ha estado regular todo el rato También dejando grandes momentos Oye, qué buena batalla Sí, sí, sí Tuvo picos muy altos Force también No es que no los tuvo No es que Force solo fue regular Y no tuvo picos altos Tuvo picos muy altos también Este... Por ahí Asco más altos Pero tuvo caídas Mucho más pronunciadas Sí, tío El juego ese que ha hecho Con la base cambiada Un poquito En su minuto Que ha intentado Como hace combo Pero no le ha quedado bien En el remate Ahí yo creo que Él se ha desconcentrado Un poquillo Sí, es que además Eso ha sido Ha sido su minuto de respuesta ¿No? Si no recuerdo mal Sí, sí, sí Claro Es que eso justo Y no le ha... Ha tenido momentos buenos Pero es verdad Que he visto más Más centrado a Force También Force Bastante monotemático Pero muy bien Enfocado, la verdad O sea... Muy bien ¿Viste a fumar en España Que le tira tanto con eso? No, no, no Que va, que va Pero es un recurso más Sí Y sobre todo Es como el meme de Zasco ¿No? De como que siempre va fumadísimo Claro Es el castigaje de Zasco ¿Sabes? Sí, es un poco... ¡Suscríbete al canal!